y como lo mencionamos en este noticiero la semana pasada en este mes de febrero inician los trámites para la ampliación de la acción diferida la DACA aunque hasta el momento no se han dado detalles acerca del alivio migratorio para padres o conocido como DAPA por lo que por ahora no se puede iniciar ningún trámite al respecto por eso hoy en tu guía legal el abogado Charles Huck nos dice que es lo que debemos de hacer para estar listos al momento de iniciar los trámites tu guía legal es patrocinada por immigration partners toda la comunidad está hablando de la DAPA la acción diferida de Obama presidente Obama anunció este programa por padres de ciudadanos y residentes el 20 de noviembre de 2004 y también dijo esta misma noche que iba a empezar este programa en aproximadamente seis meses o sea en mayo de 2015 ya estamos en febrero ya casi listo para empezar la ampliación de la programa de DACA que también empieza el 18 de febrero pero por la DAPA hay mucha gente hablando y discutiendo lo que es lo que requerirá y lo que deben hacerse para prepararse la cosa más importante de entender es que ahorita no tenemos los detalles el programa no es final todavía y no hay nada para hacer afirmativamente con inmigración en este momento pero hay mucho que puede hacer la gente para preparar por la DAPA primero la DAPA va a excluir personas que tienen condenaciones criminales serios por decir si usted ha sido condenado por algún crimen ya es el tiempo de hablar con un abogado de inmigración para determinar si esta condenación le va a afectar o si usted puede cambiar la condenación ahorita en vez de esperar hasta mayo también hay gente que han sido deportado de los eeuu que han devuelto o que tienen órdenes de deportación y no han salido bajo la DAPA sabemos que no será ningún problema de tener un orden de deportación antes de 2014 y no haber salido y de haber salido bajo una deportación y devuelto antes de 2010 pero de todo modo debes hablar con un abogado para obtener una copia de su expediente para confirmar que no hay ningún otro problema en su background además de esto hay mucho que puedes hacer para preparar por la DAPA y ya es el tiempo de hacerlo ten cuidado no seas engañado y prepararse bien y ya estáis en la ciudad de la ciudad de la